¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en esto de los ovnis? Es una pregunta que flota, digo yo, no es mía, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Mirá, en 1992, pero desde prácticamente, desde hace 25 años atrás, venimos sosteniendo que los ovnis son naves extraterrestres pilotadas o dirigidas por seres inteligentes de conformación antropomórfica, de conformación humana igual que nosotros, porque hemos encontrado por el camino de la ciencia, por el camino de la investigación. Es decir, el otro día en un reportaje que me hicieron la televisión, la RTV española, la periodista me quería hacer un homenaje diciendo, usted es un gran científico, pero yo, mirá, yo no quiero ser científico, te agradezco el elogio, pero yo quiero ser investigador, porque investigador me permite estar en el justo medio de la investigación y buscar el sí y buscar el no. Yo fui un hombre que vi un ovni hace 33 años atrás, en 1959, y cuando la gente conocía a otro, Fabio Serpa, el Fabio Serpa de la televisión, de la radio, el profesor de historia también, el arqueólogo, evidentemente estaba investigando esta problemática que hoy es una auténtica realidad. Pero no solo lo dice Fabio Serpa, sino que dentro de poco, entre el 8 y el 11 de octubre, yo voy a hacer un congreso en el complejo La Plaza, acá en Buenos Aires, en que van a venir 11 personas del extranjero, van a venir también, son 24 científicos argentinos, investigadores, que no solo van a hablar de los ovnis y de la vida extraterrestre, porque esto es lo importante que ha traído el mundo de los ovnis, a mí en forma personal, porque cambió totalmente mi vida. Y segundo también, porque quizá me adelanté al tiempo, allá en la década del 60, de ver esto como la gran proyección del futuro. Los extraterrestres, cuando bajan en los contactos del tercer tipo, es decir, baja una nave extraterrestre, sale el tripulante a caminar y lo visualiza un ser terrestre, empieza a conectarse telepáticamente, empieza a comunicarse de mente a mente, o el contacto del cuarto tipo, cuando ese extraterrestre lo lleva adentro de una nave a un ser terrestre, hay 125 casos reales de un ingeniero en telecomunicaciones, o un doctor en física, un ama de casa, un peón de campo, de distintas estratos sociales, y realmente dejan una cosa de la cultura del nuevo tiempo, de esta era de acuario que inexorablemente se va a producir. Es decir, ese contacto con extraterrestres, paulatinamente ha dejado una nueva cultura que permite a mí, un ser, un ciudadano, este investigador, acá en Buenos Aires, hacer un congreso en que hablan medicinas de alternativas, se habla de espiritualismo, de la era de acuario, se va a hablar de yoga, porque es toda la nueva cultura que da estos extraterrestres, y esto es lo importante, quizá me adelanté al tiempo, allá en la década del 60, hace 30 años atrás, de descubrir esta realidad. Esto es lo que ha pasado. Bueno, Fabio, vos estás hace ya, como vos lo decís, 25 años dedicado full time a esto. 33. 33, pero dejaste tu profesión, hace 33, no, 25. No, hace exactamente estoy cumpliendo 20 años de la colgada de botines, digamos, de la labor artística, de director y de actor. Y con esto estás editando libros, claro. Y Estela, la diferencia tuya es que estás trabajando como actriz, pero te apartaste un poco, ¿no?, de eso, de la actriz, y empezaste a dedicarte a esto y ahora retomás otra vez. No, 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 no me aparté nunca de la actriz. Te apartan del medio, te aparta. Entonces uno, bueno, ya que tiene la dicha, la maravilla, la gloria de estar en contacto constantemente con Jesús, con la Virgen, y además, como si fuese poco, con los hermanos extraterrestres y haberlos vistos. Por eso vos le preguntabas, ¿existen? ¿Qué hay de realidad? Existen como que yo estoy acá, como que yo me conecto con ellos, como que yo tuve la dicha de verlos y de hacer muchas preguntas con respecto a mi trabajo y que se me apareciesen en la ventana de mi casa y que me hiciesen una cantidad de dibujos, distintos tipos de naves. Yo te traje algunas fotos de algunas naves. Estas son unas fotos, si me permitís, te voy a mostrar. Estas las tomamos en Pascuas, ¿ahí está bien? Sí, sí, Bárbaro. En Pascuas del año pasado con mi marido. Ahora, ¿qué tipo, cómo se comunican? ¿Qué tipo de, cómo recibís o cómo vos emitís? Yo con ellos no me comunico. Mi marido es la persona que se comunica directamente. Yo la comunicación que tuve fue una comunicación a nivel espiritual, porque no solamente he visto las naves, sino que he visto seres de luz. Yo cuando voy a un lugar, perdón que esta no la mostré. Esta es una foto sacada en Manhattan, donde se apareció la Virgen. Por supuesto, la persona que sacó la foto no la vio en su objetivo. Esto salió cuando la reveló, con su rosario original. Yo cuando pregunto directamente a los hermanos, porque tengo alguna inquietud, alguna cosa no resuelta en mi vida, recibo una contestación. O sea, la aparición de ellos es una contestación a que lo que yo estoy preguntando tiene que ser absolutamente sí. Yo cuando llego a un lugar, que no quiero decir cuál es, porque si no la gente después va a hacer asaditos y eso no es el tema. El tema pasa por otro lado, ¿no es cierto? Uno tiene que ir a hacer otro tipo de cosas. Y a mí me reciben y me dan la bienvenida, pero eso no deja nunca de pasar. A muchísimos metros de altura se desliza un ser de luz varias veces. Mi marido ha ido solo, él se conecta constantemente, pero no lo reciben como me reciben a mí, de pronto. ¿Vos sabés que en esto de los... Es decir, dentro de esta enseñanza que han dejado los extraterrestres, yo busqué en la década del 60 un poco la presencia física de ellos y los estudié a través de las naves, a través de la presencia de este hombre que tiene una conformación igual que nosotros. Un extraterrestre puede caminar por la calle Florida, por la calle Corrientes y ser exactamente, le sacás igual que nosotros, le sacás el, yo qué sé, el escafanda, le sacás el traje de astronauta, es un ser igual que nosotros. Nada que ver, y tú hiciste la primera pregunta con la ciencia ficción, yo he combatido hace 30 años a la ciencia ficción, que son lagartos que se, que corren por el, por el, por las calles, o son lagartos que se le cae la piel de seres humanos y salen los lagartos abajo. Nada que ver con esa realidad. Son seres, y esto lo dice la ciencia, porque el carbono y la cadena del ácido y óseo rubinucleico existen en el espacio exterior. Y entonces existe un hombre igual que nosotros en el mundo de las estrellas. Y de repente esto te va a hacer el punto de vista físico, el punto de vista científico. Pero tomás, por ejemplo, a un señor, Juan XXIII, el papa de nuestra iglesia católica apostólica romana, que decía, si Dios es universal y omnipotente, ¿cómo es posible que haya creado una sola criatura, perdida el infinito universo hecho por el Hacedor Supremo que llamamos Dios? Aceptaba la pluralidad de los mundos habitados. Y cuando nuestro papa actual, Juan Pablo II, busca desde septiembre, va, busca de mucho tiempo antes, pero lo concretó, lo empezó a concretar en septiembre de 1987, cuando reunió a todos los prelados del mundo en aquel cónclave maravilloso buscando la religión universal, que la pregonan los seres extraterrestres, que lo pregonan también los maestros, porque a veces los contactos telepáticos son de distinta índole, a veces son de los maestros superiores, a veces son los contactos extraterrestres, que son seres igual que nosotros, pero más evolucionados, tienen una tecnología superior a nosotros, y son, ¿cómo digamos?, el Jorge Martínez, el Estela Molle y Fabio Serpa del siglo XXIII. Por ejemplo, el libro a mí, que fue el papa, quedó maravillado con ese libro, ahora es un libro que está, por ejemplo, prohibido. No me lo terminen de contar, porque yo creo que este tema da para más. Y tengo muchas preguntas que quisiera hacerlas. ¿Cómo no? Se las hacemos el próximo programa, si tenemos algún momentito, porque llegó la señora Gina Lolobrilla, acá a Canal 9, así que le vamos a dar la vista.